39% del territorio del país es territorio étnico. Después de 187 años de existencia, los pueblos étnicos en Colombia tienen un órgano de control, un órgano defensor de sus derechos. Tener una Procuraduría que defienda de manera específica los territorios, la población y los derechos étnicos no es una prebenda que se le dé a los pueblos étnicos, sino un derecho que tienen a tener un doliente directo al interior de la Procuraduría General de la Nación. Esa Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos ha sido nuestra presencia, nuestros oídos, nuestros ojos en los territorios. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018940808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co ¡Gracias!